Oye, Cris, vamos a espantar a Don Enojón Pues sí, hay que decir Oye, babosos, no me vayan a espantar, ¿eh? Sí, porque Don Enojón carga una pistola ¿Qué hacemos, Juan? ¿Se nos quiere matar? Ya tengo una idea, Cris Yo no le tengo miedo al subnormal y al niño rata que me espante Uuu, soy un fantasma Par de subnormales los voy a pegar Oigan, a todos vamos a hacer un iceberg ¿Y qué es un iceberg? Sí, Juan Alamilla, ¿qué es un iceberg? Eso quiero saberlo Yo también Voy a encender la PC Gamer para el iceberg Ay, a ver Ay, no, Don Enojón me va a matar No, Don Enojón me va a matar ¡Gracias!